Bienvenidos al segundo tomo de la temática de exorcismos. En el primer tomo pudimos aprender una introducción general a esta tan interesante temática, así como pudimos conocer algunas de las causas que generan la posesión demoníaca, así como sus manifestaciones. El día de hoy, acompáñame a conocer este segundo video acerca de exorcismos. Déjate llevar por algo más interesante Como ya pudimos comprender en el primer video, un exorcismo se realiza cuando una persona es poseída por algún demonio, pero la posesión sería la etapa final de las acechanzas del maligno. Aunque antes de que se suscite la posesión demoníaca, existe un término que se denomina como influencia demoníaca, la cual se describe como el fenómeno por el que un demonio ejerce cierta influencia sobre el cuerpo o la mente de una persona, pero sin llegar a poseer su cuerpo, y dicha influencia se clasifica en interna o externa. En la influencia externa, el demonio ejerce su influencia desde fuera del cuerpo, la persona puede ver sombras, sufrir terribles pesadillas y sobre todo tentaciones, pero todo está fuera de ella, pues dentro no tiene ningún mal espíritu. En la influencia externa, se pueden percibir ruidos, olores o movimientos de cosas, es decir, hechos que ocurren fuera de la persona, aunque la inmensa mayoría de las veces, la influencia externa se reduce a tentar de un modo insistente. Este asedio puede durar días, semanas o meses. Contra la influencia externa, la propia oración del interesado es sumamente eficaz, y muchas veces basta para acabar con este fenómeno. Por otra parte, en la influencia interna, el demonio ejerce su influencia desde dentro del cuerpo de la persona, y así ésta puede sentir intensas y persistentes tentaciones que se prolongan durante semanas o meses, o también puede sufrir problemas en su salud, cuyo origen está en ese demonio. Pero cuando hay una influencia interna, el movimiento del cuerpo sí lo hay, es ligero, la persona se pone rígida, agita los brazos, pone caras extrañas, pero no pasa de estos signos externos. La influencia interna puede ser sobre el cuerpo provocando determinadas enfermedades, o sobre la mente, provocando una influencia del demonio sobre las potencias del alma, induciendo de forma obsesiva a determinados vicios o pensamientos obsesivos. Cuando se ora por una persona que tiene una influencia, la reacción es distinta a la de la posesión. La persona siente un malestar general que acaba concretándose en un lugar del cuerpo. O bien, la persona acaba no pudiendo controlar la tensión que provoca la oración, y hace movimientos extraños con los miembros, pero sin perder la conciencia. En otras ocasiones, la influencia se manifiesta por la tremenda crispación que se manifiesta en manos o cara, crispación que suele ser la fase previa a la manifestación de la posesión, pero que en estos casos nunca se pasa de esta fase previa, es decir, nunca se llega a producir el trance, y no se produce el trance porque no hay posesión del cuerpo, sino solo una influencia sobre éste. Habiendo conocido ya los dos tipos de influencia, pasaremos a determinar qué es la posesión demoníaca, pues la posesión demoníaca es el fenómeno por el que un demonio en determinados momentos posee el cuerpo de una persona, pudiendo moverlo o hablar a través de él. En cierto sentido, la posesión es una influencia interna que ha llegado a su máximo grado, ya no solo influir, sino dominar el cuerpo en ciertos momentos. Pero obsérvese que ese demonio se produce en ciertos momentos, el demonio ni siquiera en la posesión puede hacer lo que quiera con el cuerpo en cualquier momento. Debemos observar que en la tentación el demonio va y viene, y viene y se va, mientras que en la influencia externa, el demonio está una y otra vez al lado de la víctima, pero fuera de la persona, en la influencia interna, está dentro, pero no posee ese cuerpo. Mientras que en la posesión, se lleva a la consumación el poder que un demonio puede tener sobre una persona, habiendo una verdadera posesión del cuerpo. De tal manera es una posesión del cuerpo, que la persona, o pierde la conciencia cuando el demonio la mueve o habla a través de ella, o si está consciente el poseso, ve lo que hace con su propio cuerpo, sin que pueda hacer nada. Pero ¿qué tipos de demonios aparecen en las posesiones? Existen tres tipos de demonios que aparecen en las posesiones, los Klausi, los Aperti y los Abditi. Los Klausi son demonios que hacen que el poseso cierre los ojos al entrar en trance, bajo los párpados los ojos están en blanco. Estos demonios Klausi solo gritan al cabo de un rato y siempre sin abrir los ojos. Los Klausi al cabo de un rato de oraciones hablan, pero otros son completamente mudos. Entran en trance, pero no dicen nada. Los siguientes demonios denominados como Aperti son los que provocan una posesión en cuyos trances el poseso está con los ojos abiertos, mirando con furia y odio y hablando locuazmente. Estos demonios Aperti son locuaces y violentos, y hay que sujetarlos entre varios de los presentes. Y por último, un tercer tipo de demonios serían los demonios Abditi. Aperti, estos demonios, se les considera ocultos, son los que se esconden en el interior del poseso sin manifestarse de ningún modo. La persona nota un cambio en su vida, siente cosas extrañas que le hacen sospechar que hay una fuerza externa que ha entrado en ella. Incluso hasta puede experimentar fenómenos preternaturales. Estos demonios Abditi, una vez que se manifiesten, lo harán como demonios Klausi o Aperti. He dicho antes que son distintos tipos de demonios, pero en realidad, para ser precisos, habría que decir que los calificamos así, sea su modo de reaccionar durante el exorcismo. Se clasifican así según su reacción, pero sin llegar a penetrar en la esencia de lo que se les distingue. Aunque sean distintos tipos de demonios, el modo de proceder del sacerdote con ellos, al comienzo será el mismo, sea el tipo que sean, después ya se irá viendo que es lo que atormenta a cada uno de un modo más específico y se insistirá en ello especialmente. Pero ¿qué fenómenos extraordinarios se dan en la posesión? Hasta que haya trance o la aparición de la personalidad demoníaca, para que hablemos de posesión, hay casos de posesión en que no habrá manifestación de fenómenos extraordinarios, pero los fenómenos más frecuentes son, el demonio entiende cualquier lengua, incluidas las lenguas muertas, obedecerá las órdenes que se le den en latín, griego, hebreo u otro idioma, con independencia de la edad o la inteligencia del sujeto poseso. Muestran una gran fuerza, a veces durante muchas horas, y alguna vez incluso fuerza física claramente imposible, pudiendo levantar a varias personas a la vez. También se puede dar conocimiento de cosas ocultas, pero el hecho más extraordinario de todos y el más infrecuente es la levitación. Esto fue Exorcismos, tomo 2. Si quieres seguir aprendiendo más de esta interesante temática, no te pierdas los siguientes videos. Recuerda suscribirte y compartir. Recuerda activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video que subamos recientemente, pero sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.